Tengo que decir que hoy día 4 de marzo de 2024 Reward Recompensa, bueno, vale, me vale Vale Bueno, da igual No hace falta la palabra en inglés tampoco Hoy Voy a hacer algo nuevo en el canal ¿Vale? Hoy voy a decir algo que nunca he dicho O voy a hacer algo que nunca he hecho ¿Vale? Vamos a iniciar Ya han ido casi 3.000 personas y vamos 20 minutos directos, creo que hay un poco de expectación Vamos a iniciar No sé cómo lo voy a decir ya Vamos a iniciar Ah, que pongo Vale, sí, vea Voy a ponerlo en modo suscriptores Que no me di cuenta Perdonad, perdonad Es que parece que nací ayer, eh Un segundín, un segundín Dame un minuto de licencia Un minuto A ver A ver Tranquilidad, sosiego Respiren Vale Espera, que tengo que iniciar sesión Que no tenía ni iniciada sesión A ver Que esto no inicia Que no No vamos a hablar de flujos vaginales Tranquilidad No No, no Tranquilos Que pasa Que no inicia sesión Que me habrán quitado la clave ya De A ver No, tranquilidad Te voy a funcionar el canal Te voy a funcionar Eh A ver Un beso a todos, eh A Miku Y además Eh Voy a ponerlo en modo suscriptores Antes de lo que vamos a hacer Yo creo que es lo más Honesto A ver Vale Esto por aquí Y modo suscriptores A ver Nací ayer No me sale Esto Esto Y esto Vale Ya lo hemos puesto en modo suscriptores ¿Vale? Y likes para arriba Vamos a ver Ya somos 3.000 personas Ya hay 1.300 likes No sé Algo está pasando hoy Somos 3.000 personas Hay que intentar llegar a 3.000 likes Pero bueno Entonces no puede comentar Eh Si te suscribes Y en 5 minutos puedes comentar ¿Vale? Eh Vamos A crear Algo nuevo Y necesario ¿Vale? Voy a inventarme Unos premios Vamos a hacer El premio Amargadas De la semana No sé si se escucha Espera, espera, espera Premios amargadas De la semana Marianela Muchas gracias De verdad Vamos a hacer El premio Amargadas De la semana Las ganadoras Primer nombre Ganador De la premio Amargada De la semana Muchas gracias A todos Que están Relobando Indio Indio India Ane Por vuestra Constancia Durante más de dos años Insultando Molestando Increpando Inventando Obsesionadas Totalmente En contra De mi persona Vais a ser Las primeras Ganadoras De premios Amargadas Del canal ¿Qué significa Este honor Tan grande? Vais a estar Toda la noche En pantalla Y vamos A contar Algunas De vuestras Vergüenzas Para mi Ambas Son personas Totalmente Obsesionadas Me encanta Sobre todo Ane Porque es una persona Que yo bloqueé Cuando empezó La guerra aquella Que me empezaron Inventar Hicieron un vídeo Y todo esto Hace ya más de dos años Esta mujer Cuando hacía los directos De 12.000 personas Bueno 12.000 20.000 Se enfadó Con nosotros Porque Entre la cantidad De audios Que recibía Nunca Puse su audio Desde entonces Puse una cruz Y todos los días Insultando A más no poder Y además Diciendo barbaridades Como esta última Que has dicho ayer Ane Tú fíjate Pone Tranquilo Jero Hablando Jero es la India ¿Vale? Que este Se retrata Solito Consigo mismo La familia Moedano Ya Espera 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 Un segundín Un segundín No Ahora no cojo llamadas Lely Espera Un segundín La familia Ya se está moviendo Y están todos De acuerdo Con que el Gorras No le gusta nada Juana Hoy no me van a dejar La gente Atentos Esta mujer Lleva Amargada Dos años Dos años Tengo todo certificado La bloqueé de todas mis cuentas Y luego descubrí que sigue Dos años Pero molestando a Olga Molestando a los Moreno Molestando a Antonio David Molestando A Paz Padilla Molestando A todo Cristo Y ahora dice Que ha hablado Con Con Rosa Benito Con la familia Y que están todos De acuerdo Que no les gusta Nada el Gorras Nunca se fiaron De él Todo esto Es totalmente Falso Totalmente Falso Se lo he inventado Como todo lo que se Sale por esa boca Y de momento Me agradecen Que le pongas Porque no se enteraron Que no se enteraron De nada Es que estas personas No saben ni lo que dicen Si estamos diciendo Que llevamos Tres semanas Bueno De verdad Es que no saben Ni lo que dicen Porque no se enteran Ni de los directos Que hablamos Y de las cosas Que vamos hablando Pero Si vais a A mi perfil Fijaos Sabéis Los que estéis aquí Habéis visto el directo De ayer Habéis visto perfectamente El directo de ayer Mirad Lo que dice esta mujer Que dijimos ayer Dice Juanjo dice Que Rosa Benito Aprovecha que Amador Está solo en casa Para amedrentarlo Controlarlo Y manejarlo Y dice Mis seguidores O sea Saca frases de contexto Los une Y ala Gua la pop Mis seguidores Tuvieron que cuidarlo Cuando estaba enfermo Muchos advertimos a Amador Que este señor Iba a acabar contando Todo lo que dijera Quiere salir En Televisión Española En Telecinco Este señor Señora Está loca En plan de que Yo puedo hablar Es un meme Es un dibujo Por lo tanto No tiene derechos fundamentales No es persona No es preocupar No puede demandar Un meme Un dibujo Este dibujo Este meme Parlante Está Es de lo más Odiador De lo más odiador De internet Acosa No solamente a mi persona Acosa A diferentes perfiles Un día Un youtuber Otro día Una persona Que Que ha empezado en la vida Muchas gracias Sofitas Voy a bajar Las alarmas Porque si no No podemos Vale Esta persona Es un odiador De libro Un hater Pero no De muchas personas Y vive Yo creo A ver Es que no puedo dar pistas De lo que tenemos pillado De esta persona Tenemos capturas Y sabemos ya Más o menos De quien pertenece Sabemos quien está detrás Vale Que eso todos Se tendrán que enseñar Cuando toque Pero La única cosa que tengo Es Es que no quiero dar pistas Pero bueno Sabemos más o menos El perfil de edad El perfil de todo Y sabemos quien es Y sabemos quien está detrás Y además Con quien está vinculado Es un perfil Muy dañino Que trabaja Prácticamente lo que hace Es hacer lo que le mandan Vale Pero Ni yo voy Quiero trabajar En televisión española En Telecinco Menos en Telecinco Amador Moedano El directo de ayer Fuera para apoyarlo Que cojones dices Que lo estamos vendiendo Y luego Que mis seguidoras Tuvieron que cuidar De él Si si Es que eso fue verdad Vale Pero vuelvo a decirlo Hubo un hijo de Amador Y eso lo dije aquí Muchas veces Y también estuvo Jacqueline Pero no estuvimos hablando Ayer de esto Señor Indio India No estuvimos hablando De ayer de esto Estuvimos hablando De lo que pasó Con una seguidora En un caso concreto Y yo lo que le dije Es que si Rosa Se mete en la vida De las personas Para lo bueno También para lo malo Que tenía que haber ido ahí Fue lo único que dije No intentes Inventar Vale Esto por un lado Por otro Fijaos ya la locura Esta talane Que tenemos telita de cosas Que está diciendo de mí Pero barbaridades Todas certificadas Por mucho que te tenga bloqueada No sé si se sabe Que yo puedo certificar Los tweets igual Dos años de tweets certificados Que es que yo creo Que entran por delito de odio Sin dudarlo O sea mi abogado Lo tiene muy clarito Yo intento pensar Que igual que otras personas Han parado Estos dos perfiles Pararán Es como otro que hay De Rasel Pero bueno Ahora estamos hablando De estos dos En concreto Tú fíjate la locura De esta mujer La locura ya transitoria Que pone No puedo Es que Ellas mismas se delatan Fíjate No puedo mandar un privado Anoche te dije Hablando con la India Anoche te dije Que escribía Dando a entender Que está hablando Con Rosa Benito O cualquiera de los hijos O sea Lo que dije ayer Están cizañando Intentando Meter ya un mensaje A la familia Antes de que vean nada Y me dice Me dice Que no sabía nada Pero que se pone con ello Ya te iré contando Jero Es que son tan básicos Mentalmente Que ellos solos Filtran Que están Buscando jaleo ¿Qué fue el directo de ayer? ¿Qué se comentó En el directo de ayer? Yo lo que dije Fue una cosa muy clara Amador Maldano No va a hablar De Rosa de Benito Pero yo sí Y que no se escandalice nadie Es que yo Hablo de la televisión Y yo quiero Y aprecio a Amador Pero mi libertad Es mi libertad Y esa me la han dado Mis padres Y por encima de eso Yo voy a seguir hablando Y lo que quise dejar ayer Bien claro Es que yo No voy a dejar De hablar De nadie Y que yo no recibo Órdenes de nadie Que jamás he recibido Órdenes de nadie Ni lo voy a hacer ahora Ni lo voy a hacer nunca Ni órdenes tampoco A través de Amador Punto Es que Vas a cualquier medio Y todo el mundo Está hablando además De lo que está pasando En las redes Porque no es un cabreo Que pase aquí En esta comunidad Es que Twitter entera Está levantada Es que Estos son los titulares Que hay ahora mismo En la prensa Y esto fue Un día antes De nuestro directo ¿Qué queréis que haga? Que no hable De lo que está pasando Que me censure Por primera vez En la vida Que tengan miedo A perfiles de Twitter Anónimos Que no tienen vida Y que solo fomentan El odio Y el rencor Y cizañen Y que son De lo peor De lo peor Un segundito Muchas gracias La gente Es que es eso Estos perfiles Están bloqueados Y me tienen bloqueado Y están haciendo Hilos E hilos E hilos De puro odio Desde hace Dos años Estas personas Han llegado A poner Que yo utilizaba La pena De mis padres Para monetizar Mis directos No voy a tolerar Ni esta Ni esta De mi memoria De mis padres Ni de mi vida Y vuelvo a decirlo Por decima octava vez Respeto a mis personas A mi comunidad Y a mi Luego no lloréis Porque estoy Con mucho tiempo libre Y ahora ya puedo denunciar Y lo tengo todo preparadísimo Indio Es la última oportunidad Que te doy Ya te di dos Nunca doy tres Por mis santos cojones Ya te denuncio Con todo lo certificado De estos dos años Y te empapelo Ya está bien Si te quiere blanquear Quien quiera Es tu puto problema Si te quieres engañar Lo que haces es Delincuencia Es fomentar El odio Tengo todo Tengo los privados Tengo pantallazos Y sé quién está Detrás de ese perfil Yo no soy Marta Riesgo No voy a ir con bobadas Ni con cuentos ¿Vale? ¿Quieres jugar con fuego? Pues jugamos con fuego Pero te vas a abrasar Lo que haces es ilegal Te recuerdo que hay Condenas recientes De YouTube En los que Cuando no hay proporcionalidad Hay delito Yo de ti Creo que solo he hablado Dos, tres veces Y cuando ya me tienes Hasta los cojones Llevas dos años Viviendo a mi costa Incluso intentando Que mi nombre Ni aparezca en Twitter Porque a última hora Cuando registré el nombre Ya directamente Has mandado la orden De que hay que llamar El Gorras Porque eso no lo tengo registrado O sea Chuminadas varias Que piensas que te vas a librar Te recuerdo Que puedo probar Que cuando hablas del Gorras Hablas de mi persona Es fomento del odio Del libro Y como sé que no tienes Una neurona En esa cabeza tuya Debes tener una Que rebota De pared en pared A ver si esa neurona Se da cuenta De que la estás cagando O la has cagado ya Que se te acabó El juego ya Y Anne Lo mismo Lo que pasa Que Anne la pobre Es como una Pueblerina Que se le queda grande El mundo En redes Y que piensa Que no podemos identificar Se acabó El Juanjo Que estaba flojo Porque tenía Padres que cuidar Ya no tiene Padres que cuidar Y ya puede centrarse En vosotros Vais a ser Mi Diana Y además Me lo voy a pasar De puta madre Hundiéndose Y siento De corazón De corazón Tener que llegar A estos esbirros Tener que sacar Esta mierda De personas aquí Porque mi canal Es un canal limpio Mi canal Es un canal En el que solo hablamos De buen rollo De las cosas Pero se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Ya se acabó Es que la película De meterse con Juanjus Se acabó hace tiempo Pero porque ya hay sentencias De que no se puede hacer Y pensáis que en Twitter Es distinto Será más largo Y tedioso Pero cada perfil Tiene una IP Cada IP Es la matrícula De vuestro internet Y con vuestro internet Ya sé Quienes sois No hay más No hay más Os tengo pilladas Y luego Los que siguen Barriendo Intentando levantar Polvareda Diciendo que Juanjo Uy cuidado Juanjo Que va contra Amador El directo de ayer Fue para defender Amador Y a lo mejor No sabéis ni de qué A lo mejor El pecado nuestro Es que siempre nos adelantamos Pero me encanta adelantarme Y me encanta Que el tiempo Siempre me da la razón Me hace mucha gracia Que encima Estáis también diciendo Que mi canal va muy mal Entonces como van Los de los demás Sois un chiste continuo Sois un chiste continuo Tenéis las manos Llenas de mierda Y sois la vergüenza De Twitter No hay más No voy a tolerar Que se mencione A nadie de mi comunidad Ni voy a tolerar Una Yo sé que luego Mandaréis a vuestras lacayas A vuestras mosquitas muertas A todo eso Yo lo de vosotras dos Se acabó ya De inventaros Una vida Y un Juanjo Que no existe Y punto Y lo siento de corazón Lo siento de corazón Tener que traer A esta escoria aquí Pero se acabó Esto es feo ¿Merece la pena? Si merece la pena En la vida Hay que ponerse Serios De vez en cuando Merece la pena Callarse O que se rían De tus padres O que se rían De la gente Que quieres O que te traten Como un idiota Porque es lo que Han intentado jugar Estos dos años Cuando soy el único youtuber Con carrera universitaria A lo mejor Bueno, quitando a Maika Ya está bien De tonterías Ya está bien De gilipolleces Gente Tan cobarde Que se esconde Detrás de unos memes Yo doy la cara Voy de frente No me preocupo De la gente Que no me quiera querer No necesito a nadie Para empezarse a querer Que quieres uno mismo Y ya lo he dicho Muchas veces estos días Me quiero muchísimo Y claro que merece la pena Exactamente Y Hay una persona Lo voy a decir así muy claro Hay una persona Que está detrás De el indio No es quien pensáis No es quien pensáis Es una persona De una comunidad Aún peor De los que pensáis De los que nunca he hablado Precisamente Porque me han advertido Y que por supuesto Yo también tengo Todo certificado ahí O sea que Si veis cosas raras Ya diréis Juanjo hablaba De esta gente Vale Ya me están pasando Cositas que están pasando Y por un lado Remover la mierda Es muy bueno Porque así sale todo Y se limpia Y siento De verdad Me sale muy mal Tener que hacerlo así Me dice miembro Salgo para Si lo hice bien Mari Sales de miembro De verdad Muchísimas gracias Es que me pillaste En pleno espíritu Ay Dios mío De mi vida Price Ah vale No La ANE esta No es una ANE De Pepe Santos No no Es otra ANE Hay muchas ANEs Desgraciadamente Mi experiencia Es que las ANEs Son muy mala gente Pero Yo no hablaba de esa ANE Es de esta ANE Vale Es otra ANE No digo el apellido Porque no quiero Pero no es esa ANE De Pepe Santos Es otra ANE Bueno Dice Paki Yo no quiero reír Solo a Juancu Es que es el mejor de todos Juancu no les descansa Si no Pero es necesidad Es necesidad ya De ponerlos en su sitio Pero el problema es que Esta gente es mala de verdad Y esta gente no tiene inteligencia Y cuando se junta La poca inteligencia Con la maldad Salen odio puro Vale Entonces Que hagan lo que les salgo De los cojones Cuanto más hagan Más voy a certificar Y más posibilidades De que gane El pleito de odio De verdad Se acabó ya Se acabó ya Es que se acabó ya Punto Eh No sé si hablar con Vicky Para relajarme Me van a matar Tengo un visum De ¿Qué pasa aquí? De María Cristina Muchas gracias Y de María Estrella Y dice que gracias a la nieta Que lo pudo hacer gracias a eso Pues muchas gracias a ella Y a la nieta Voy a llamar a Vicky Porque Vicky me va a relajar un poco Tengo una escaleta preparada Aunque parezca mentira Vale Y ya está bien Ya está bien De la tontería Día Vicky Me tocó Últimamente Estoy llamando mucho Ya lo sé Esto es como el comodín De la llamada Esto es como el comodín De la llamada Dice Rafa Me he quedado en la gloria Hola Vicky ¿Te pilló mal? A ver, a ver Está colocando ahí El teléfono Sí, sí A ver Que no se oye nada A ver, a ver ¿Me oyes ahora? Ahora, ahora Claro Es que estaba con los cascos Cariño Como en la habitación Entonces, claro Levantame Ahora ya Puse manos libres Dime Llevamos dos días intensos Últimamente Esto es como un parto Mira, hoy le he preguntado A una persona Del colegio de Pepín ¿Qué es mejor? Si una cesárea o un parto Porque ya he tenido las dos Y dijo rápidamente Lo mejor es una cesárea Juanjo No te puedes ni imaginar Lo mejor es una cesárea Sí, sí Eso no cabe duda O un parto con epidural Sufrir nunca Yo no tengo epidural a mano Pero bueno A ver ¿Cómo estás viendo Como espectadora esto? Cuéntame A ver Juanjo Yo ya te dije Que para que la gente respete Hoy en día Hay que marcar Un límite Y una línea roja Que no se sobrepase Porque si no la ven Se saltan todos Los principios fundamentales De la gente A mí me parece perfecto Si son gente Que solamente Están haciendo daño Y no aportan nada Es que date cuenta Date cuenta del indio Que le he tirado No sé si 20 tweets Con vídeos míos Que les da la vuelta Es que ahora pone Voz de loquendo Y una fotografía Para que siga hablando de mí O sea Está tan obsesionada Está tan Además Recibe órdenes De una persona Que no es la que vosotros pensáis Es una que apenas mencionamos Porque es la moda ahora No ir de frente Bueno, sí, sabe Dios El que sea O la que sea Sí, de igual Pero hay algún momento Que dices tú Bueno, pero dos años y pico Esta gente Y la ANE es Porque no la puse en el audio Bendito día De que no te puse nunca A lo mejor la puse una vez Hay mucha gente amargada Que se enfada Yo ni ayer No pude poner a Isabel Porque se me traspapeló En el WhatsApp Madre mía Que me vuelvas hater Porque no te puse En los primeros directos Que eran los más vistos Qué complejo de estrella Que tienen algunas personas De verdad Qué más da Y cuántas veces Te quedan audios míos Sin poner Y qué problema hay No hay seguro Y de mucha gente A ver, qué queremos Ser los protagonistas Eso yo no es una ridicule Ah, lo hay Yo recuerdo cuando se montó Un pollo con dos Que tenía que cortar los audios Porque mandaban memerotecas Y el chaval Esto es el vídeo de lo de Juanjo No es el vídeo de lo de Raspatín No sé Es que no No sé Hay cosas que pasan Juanjo Pero voy a decirte una cosa Que un chico bien importante eres No sé O bien poco se quiere la gente Porque yo no tengo Twitter Pero si tienen esa obsesión Tú no los nombres en la vida Porque yo nunca te oí Hablar de esa gente Es que no, no Y menos mal Es que yo Bendito el día De que me hice Twitter O sea, yo realmente No lo necesito No sé por qué lo tengo Pero es que también Yo no me gusta darle La razón Es que ¿Por qué tengo que irme a ir De una red social? ¿Por qué no está gente? Pero es que lo fuerte Es que las tengo bloqueadas En todas mis cuentas Ya da igual Pero ellos Ellos Lo que quieren Pues si Das audiencia Juanjo Pero es que no paran De hacer hilos Hablando de mí Pero que no los vean O sea, ¿entiendes lo que te digo? O sea Me bloquean también ellas Pero bueno Y es que son ridículos Porque no se dan cuenta Que tú antes No los veas tú Pero lo que quieren Es adoctrinar A adoctrinar a la gente Para que lo primero Que sepan de mí Personas que no me conozcan Sean sus embustes O sea Una diciendo prácticamente Como que toma ya un café Con la familia Y que oye Que no lo pueden ver Que lo han dicho Anda, por favor Vaya a pastear, señora Ese tipo de movimientos Yo, vamos Lo tengo clarísimo Soy una incitación Al odio en toda regla Pero desde hace tiempo Que se les ha ido de las manos Y lo tienen normalizado Eso se está viendo De forma habitual Porque yo Vamos Yo que consumo bastante YouTube Porque yo paso de la tele Olímpicamente Puedo ver el 24 horas Así alguna vez Hotel Asturias Pero yo habitualmente A mí me gusta Pongo lo en modo radio Y hago lo de casa y tal Y cada vez Que salta un canal Siempre hay algún conflicto Pero lo fuerte Es que están metidas En todos los jaleos Insultando al más débil Que encuentran Siempre nombren a esa gente Pero yo Como no sé quién son Tú tampoco los nombres nunca Y bueno Sabes Dios quién serán Yo, por ejemplo Hubo una época Que yo no miraba las redes Y al parecer Estuvieron todos los días Hablando de mí Constantemente Y menos mal Que no me hubieran dado cuenta Pero no hablan bien No, no, no Es que flipas Es que no quiero poner nada Porque prefiero que lo vea Un juez En plan No, no, claro ¿Para qué? Y además ¿Para qué lo llevas a recrear en ello? Tú dices lo que tienes que decir Y actúes Hablando con una malicia Una maldad Además Como me decía mi profesor De psicología De la universidad Cuando no te quieren La gente Todo lo que digas Les va a parecer mal Y es que Ver el directo de ayer Y decirlo Que el resumen Ese que ha puesto Y yo Es que de verdad Es que es locura Y además Que se ve Todos los directos Todos los directos Se ve O sea Es que Si no te gusto Deja de verme Y dicen que son marea Cuidado Cuidado Dicen que son marea Bueno Lo que era marea Antes Son resaca No Yo creo que son Las pulgas de la play En todo caso Lo que queda Después de la marea Los bichos estos Que se comen los perros De verdad Es que no sé Es que no No es normal Claro Que solo saltan No sirven para nada Más que molestar No tiene ninguna utilidad Pero es que no No, no Y además Molesté más que Que enjote Ahí va Me veo Yo entiendo que ven esto Y no lo entienden Porque esto es como Estar dentro de la lámpara De Aladino En plan La mafia ¿Qué mal hacemos aquí A nadie? Pregunto No Si es que Nos toca a nadie De esto Y que además Comentamos Tú comentas Cosas de la tele Nosotros Damos nuestra opinión Tanto en el chat Como si Si nos Te mandamos los audios Y no veo a nadie Que insulten Pero es que además Actúan peor que los fucsios Porque los fucsios Tienen todo lo que cabe Han dicho Mira, Juanjo se ha cabreado Pero hasta con educación Pero esta gente ¿Tú has visto Las teorías que han puesto? Yo pienso una cosa Yo creo que esa gente Que se autonombró De una marea O de otra Por notoriedad Hombre, hombre Vas a decir Me encanta La gente La gente que fue marea Solo fue marea Los primeros dos meses A partir del tercero Que ya era cuando Ya se veía Todo lo que era Todos los que vinieron El tercer mes Venían por interés Y yo puedo decir Que YouTube empezó aquí La marea Y quien lo quiera negar Señores, vayan para atrás Y dejen de molestar Miren las fechas De los primeros vídeos Y dejen de molestar Es que no es normal Y la marea Ya lo he dicho Muchas veces Donde se inició Y como se inició Pero es que es un debate Ya cansino eso Lo único que digo Es que paren Es que lo del indio Yo veo inevitable Ya la denuncia Es que ya es inevitable Claro, si tú lo ves Que ya hay muy grave No me extraña nada Juanjo Estarás hasta en las narices Es que no es normal Pero yo no me voy a conformar Con una denuncia de comisaría No, no Yo quiero que me pagan Una indemnización Voy a acreditar Los daños y tres juicios Están jugando con tu trabajo Claro Es que esta gente Está intentando Está intentando Que no vean mis directos Están intentando decir Quién soy yo Para que la gente Ya tenga un preconcepto De mí Antes de conocerme Están intentando Que la gente Se desuscriba De mi canal Están intentando Que mi trabajo Con el que come Mi familia Se vaya a la ruina Inventándose una vida Se ponen en contacto Con los famosos Están todo el día Mencionando A todos los perfiles Que pueden Diciendo auténticas Barbaridades Eso como se llama Eso como se llama Sí, sí No, no, no Eso, vamos Eso Hay una incitación En toda regla En Youtube Tenemos la herramienta De Strike A esta persona Le tiraron 20 tweets Lo que no entiendo Es por qué sigue Ese perfil Lo que no acabo de entender Porque han sido perfiles Que se han ido O sea Cuentas Tweets Que se han ido tirando En diferentes ocasiones No entiendo No entiendo Cómo todavía No tienen la cuenta Todavía abierta Sí Hay otros que cierran Hay que tener Un número determinado Una sanción Me imagino ya Para quitar cuentas Y eso Pero lo fuerte Es que estas cuentas Que son las más odiadoras De internet ahora mismo Están siendo blanqueadas Por otras personas Hoy por la mañana Viéndose una persona De un canal Fuxio desteñido Diciendo que Uf Es que ese canal Del gorras Del árbol Dice Vamos Está mandando a Rosa Benito A cuidar al Amador Y yo Señora Vaya esa la mierda Porque si no sabe De lo que hemos hablado ayer ¿Qué cojones está usted inventando? Bueno Y no saben Tu nombre No te saben nombrar Por el nombre No Van a darme publicidad ¿Tú te das cuenta? Van a darme a mi publicidad Antes Les daría un funculo En el culo No, no Claro Caria panda Madre mía Madre mía Se escriben solos Es terrible De Juanjo Terrible Da igual Este tipo de gente Tiene que ser De otra manera Que entren en razón Porque no Y es lógico Y normal ¿Qué piensas De los premios amargados? Me encanta Me encanta Vale A mi si A mi si Oye Ellos hacen lo que quieren Pues yo también Son memes Son dibujos No No tienen derechos fundamentales No son personas No, no Efectivamente Si 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 tienen responsabilidad Si yo dijera sus nombres Y sus fotografías A lo Marta Riesgo Que tampoco tienen dinero Para defenderse Podría hacerlo como Marta Riesgo Pero no quiero Entonces Como no voy a poner Su perfil Ni sus nombres Puedo decirlo que me salga A los cojones No Es la magia Es la magia Claro Es ponerlo Y es ético Como a ti no te gusta Tampoco que te lo hagan No lo debes de hacer tú Pero si ellos están atacando Pues tú te defiendes Bueno El indio india No sabéis lo mal que lleva las críticas Así que ahora mismo Estarán Como premio Ahora estarán mandándome Privaos a Rosario Está mencionando todo el mundo Hashtag Arroba Anda Iros a pastear Seguid Ay Juanjo Tenía que ser el gorro Como el que ponen a los críos El capuchón aquel Con los orejes Yo les pondría el gorro cóctero De Doraemon A ver si se perdían en la testosterona De verdad Madre mía Que personajes Ya lo sé Es que de verdad Si te ha gustado este vídeo Dale like Y suscríbete Para más noticias Y si quieres conocerme Visita mis directos Y mis vídeos diarios Tienes cadena Jojo Vlog Para más información De la forma más amena Nos vemos